Argentina Que Dios te bendiga y te guarde 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 Argentina, que tengas paz, que el Dios del Cielo te subra y te bendiga. Nosotros, los hijos de Dios, bendecimos a nuestra nación, no hablamos mal de ella, la bendecimos y declaramos el bien para ella en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios del Cielo, Rosario Santo Pérez, Argentina, que el Dios del Cielo, bendecimos. Cuando dicen amén a esta oración que hemos cantado, amados del corazón, pueblo de Dios aquí reunidos. El día del clamor, donde muchas iglesias se juntaron para poder orar y clamar por la Argentina. Este pedacillo lo dejamos y ya estamos terminando. Un saludo, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!